Usted sí es consciente de que esto es culpa suya por no quedarse en mi casa el fin de semana. ¿Ya le van a hacer el examen, doctor? No le preocupe, señora. Yo solamente vengo a terminar mi trabajo. ¡Qué! ¡No! ¡Suélteme! ¡Suéltese a Nui, piro! ¡Suéltese a Nui! ¡No, todo esto! ¡Huyen, todo esto! ¡Doctora, llame a seguridad! ¡Huyen! ¿Dónde es que tiene acarrito, pirro? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Los vas a poder! ¡Quieto! No, 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 señor. No, espérenme. No quiero. No, perdón, doctor. No quiero, espérenme. Hay un tipo armado. Tenga cuidado. ¡Quieto! ¿Qué? 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 ¿Qué a todos? ¡Mate Sánchez! No te pongas ahí. ¡Atrás, pues! ¡Atrás! ¡Atrás, pico! ¡Atrás! ¿Quieres volver a ver al carro, loco? ¡Cisas! Quédate calladito, porque lo voy a pegar. ¡Calladito, niño! ¡Calladito! ¡Atrás, pues! ¡Atrás, pico! Se miró, seguro sabía dónde estaba Carrito Gracias a Dios llegó Ricardo, Lucía Ese hombre me salvó la vida ¿Y usted? ¿Usted por qué hace eso? Casi la mata Usted se va a tener que ir del país ¿Israel? Yo sé, yo sé Aquí mi vida corre pelito a cada segundo que pasa Los jefes de los carteles de la corrupción aún no van a descansar hasta callarme Comando, comando Reportando intento de asesinato acá en la clínica Cambio Aquí estación de policía, sigue con el parte Si no ha herido es comandante Pero el fugitivo salió por la puerta de atrás de la clínica Parece que querían ultimar al periodista Misael Echeverry Cambio Aló, dígame Doctor, ¿cómo me le va? Lo llamaba porque quiero confirmarle la cita que va a hacer en el centro comercial en la plazoleta A la misma hora que acordamos, por favor Tengo muchas cosas que hacer Soy un hombre bastante ocupado Precisamente No quiero que me incumpla la cita Además le conviene más a usted que a mí Quiero que sepa algo, no voy a ir solo Así que no me salga con pendejadas Lo mismo digo yo De una vez le digo, doctor Que donde a mí me llegue a pasar algo Todos los medios se van a enterar de los secretos que tiene usted con el Tetris ¿Y qué va a hacer? A mí no me amenazan, señorita ¿No sabe con quién está hablando? Claro que sé con quién estoy hablando Con el mismo personaje que tiene contactos con grupos al margen de la ley Bueno, ya No tengo por qué escucharla De una vez le digo, doctor Se lo advierto Donde a mí me llegue a pasar algo Voy a mandar todas las copias a los medios Con un par de amigos que tengo de confianza Así que nos vemos a la hora Y en el lugar que convenimos Esta vieja me salió más avispada que cualquiera saltó Pero no me preocupe, patrón Me la dejé montar de una zorra de esas Se aparecen en la raya Esas viejas son solo visajes Pero las frente a uno y pailan No salen escondadas ¿Cómo sabe usted que esta vieja es de esas? ¿Qué tal que no salga más de seguida? Te tranquila ese patrón Que sabe que en esta vida me ha tocado a mí lidiar con tanta zorra Que yo lo único que he aprendido es que a esas tontas no les puedes copiar nada Y créame, yo estoy totalmente seguro Que esa pelada lo que le quiere es medir el aceite A ver si lo hace caer Pero téngalo por seguro que usted se le para en la raya a una tonta de esas Y usted logra lo que quiere, señor Bien, bien Entonces vamos Vamos, vamos Ah, no Mejor salga Salga usted primero, salgo No quiero que nos vean juntos Eh, trajo el carro Claro Me va a seguir Quiero que le demos confianza a esta mujer ¿De acuerdo? Sí Vaya Salga, salga, salga Ay, tan juiciosa la Susanita Toca, China, no es que esta es la casa de nosotros, nuestro garcita Pues sí, ¿no? ¿Y usted qué, Blanquita? Vea, hermana, yo sé que la he repetido una y mil veces, pero no sobre decirle nuevamente Si va a ir por allá, cuídese, ¿sí? Cuídese, China ¿Va para dónde, Blanquita? Ay, China, me extraña, pues, a ponerle la demanda a Raquel Bueno, entonces sí, hágale caso a Mario Pilas con lo que va a decir por allá ¡Bombera! China, es que es hoy o nunca Bueno, de todas maneras, a mí no me parece bien que usted se vaya sola por allá Pues si quiere, yo la acompaño, ¿sí? Y usted se queda esperando a los muchachos Pues sí, me parece bien Oiga, Blanquita ¿Y por qué no pregunta y una vez lo deja bien? No, China, eso no se puede Porque ahí se dan cuenta que abrimos la tumba sin permiso Y así no, ¿eh? Sí, claro ¿Qué no se la pasa loquito ese? Esta oportunidad no se nos puede escapar Oiga, sé mejor por qué no se va para la casa Yo me quedo esperando a este señor No, 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 primero lo agarramos Y luego se mueve para la casa ¿Y su tapabocas? No lo encuentro No sé dónde lo dejé Oiga, bueno, sería coger todo ese poco de loquitos que hay Porque hay hartos y son bien peligrosos Pero a este paciente yo no le veo nada peligroso Ay, no, eso cree usted Pero verle la cara de loco que tiene ese enano Esos son los más peligrosos En cualquier momento le da su ataque Pero otra vez Póngase ese tapabocas, búsquenlo A ver Qué pena Ay, pero ¿dónde puede estar mi hijo? Maldita sea esta vida que me los quita Bueno, ya, mamá Mamá, mire Así no logra nada No consigue nada Cálmese No, 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 Simona Ya, ya, ya Tranquila, relájese Tenga fe en que ese man va a aparecer Pero no dañe la tienda No me pida que tenga calma Porque esto está muy feo Yo no sé dónde está mi chinito Pobre, sí Mamá, ¿sabe qué? Mire, yo creo que usted debe encalmarse Y pensar de pronto que el maestro Nostradamus Debe saber dónde está el carrito, mamá Pero Shirley, si es que ni se quiera el curita Sabe dónde está el maestro Se lo tragó la tierra, ¿sí o no? A ver, venga ya A ver, respiremos Ay, no, venga, venga, venga Yo tengo una idea ¿Por qué no vamos al centro ovni? Que ya nos pueden ayudar ¿Qué? ¿Qué es el centro ovni? Ni que nada Esa gente es de lo más rara Yo no voy a ir por allá Ay, doña Simona Además, el día que yo fui Ni siquiera me habría dado la puerta Ay, pero intentémoslo, señora Sí, mamá No, no, yo no quiero ir a ella Mamá Mamá Y de pronto nos ayudan, ¿cierto? Sí Pues sí Pero no perdamos tiempo Además, a mí me contaron Por ahí, oye, el chisme Que ese tipo es un Es un destapador Así que olvídense Es que usted sí se enteró Que el perro del zarco Está otra vez en el barrio Y le echó mano al carro, loco Sí Ya estamos precisamente Buscando el compañero Pero Me temo Que él no está vivo No, coronel Me diga eso ni en chiste Yo sé que mi hermanito Está vivito Y coleando, perro Todo lo indica Por la forma Como fue desaparecido Además, recuerden, señores Que el zarco No va a desaprovechar Oportunidad para vengarse De ustedes Así que de ahora en adelante Tienen que estar alertas Todo el tiempo Pues yo tengo mis dudas Escucho ¿Cuáles son nuestras dudas? Yo tengo el presentimiento Que Carrito está vivo Peque ¿En serio Usted está conectado Con el maestro? Perrito, entonces Haga algo Para que mi hermano Aparezca, perro La conexión Con el maestro Nos trabamos Es grande Caquito Los cosmos Nos mantienen unidos Cada vez crece más Además, los secretos Del desdoblamiento Y de la telepatía No se aprenden Así como así Se heredan, perro Hay que elevar El espíritu Hacia el nirvana Uy, cesarras, perro Entonces despegué De una vez Y me iré a ver Qué ve Con eso nos cuenta Todo, ñero Porque es que Tanto tiempo Mi perro Andando con el maestro Nostramos Y no le aprendió nada No, ñero Me tiene decepcionado ¿Sabes qué, perro? No me presione Las cosas no son Como usted las ve, perro El camino tiene que ser largo Para los viajes astrales Es de años Usted no entiende Porque usted es muy brutico, perro Uno nace con esto Con un don ¿Entiende? Ya basta ese temita Dios sabrá De qué estarán hablando Pero mi perro Si se rancea, ¿no? Entonces, ¿qué, ñero? ¿Qué pasó, ñero? ¿Qué pasó con esa cara? ¿Cántelas? No, perro Me tocó encenderme ¿A lo bien? No me diga Que se estrelló Con los batracios Del sarco Sí, esas, perro Me topé Con el ruso De ese piro Andel maldito Es que le dicen al piro Estaba ahí en la clínica Iba a rociar a Misael Y se me borró La gochorronera A ver, Ricardo Calmémonos, ¿sí? Y por favor Explíquenos claramente Qué fue lo que sucedió Pues nada, coronel El triple piro Del sarco Y el ángel maldito Hicieron un atentado A Misael anoche Como no se lo bajaron El ángel maldito Fue a la clínica A rematarlo Ahí nos tropezamos En la habitación Tuvimos un forcejeo El piro no pudo Completar la vuelta Pero se me borró La gochorronera Malnacia El triple Esa es la vuelta Están al servicio Del tran Está tan claro Como la góscura Del río Bogotá Quieren matar al periodista Tiene secretos, perro Tiene secretos De ese piro A ver, señores Vuelvo y se lo repito Yo no voy a seguir Discutiendo Sobre el mismo tema Beltrán está Muy custodiado Y nuestra visión Es otra Dar con el sarco Yo sé que es difícil Pero estoy seguro Que si logramos atraparlo Vamos a encontrar Al carro loco Pues yo me voy a cumplir Con mi destino ¿Cómo así, Pecue? Me voy a desdoblar, Mateo Me voy a hacer efectivos Los conocimientos Del maestro Nostradamus Todo lo que me ha enseñado Voy a buscarlo Debajo de todas las piedras, perro Donde esté Así que nos vemos ahora Nos vemos allá en el barrio Voy a preguntar dónde está Todo bien Nos vemos ahora, Caco El carrito está vivo, perro No se pongas así Joder, Anel Este doctor no ha llegado ¿Será que me va a dejar plantada? No, no veo nada sospechoso Jesper Antonio Ayúdeme a buscar una mujer extraña Sí, señor Cualquier cosa me avisa Vámonos Vaya por ahí Sí, señor Sí Nada, patrón Yo no he visto nada raro Nada visajoso No esté tranquilo Que yo estoy pendiente, señor Ahí llegó mi doctorcito A este mansito le va a sacar billete Pero mucho billete Aló Sí, aquí estoy como quedamos Lo único que me extraña es que me haya cambiado el punto de reunión No será que me tiene alguna trampita ¿Usted no se preocupe? ¿Que yo voy a estar ahí como acordamos? Entonces aparezcas de una vez No acostumbro a esperar a nadie No tengo tiempo para jueguitos Deje su afán Yo solamente quiero estar segura de que nada malo me va a suceder Porque si me algo me llega a pasar Todo va a salir a la luz pública, doctor ¿Por qué no sabe de su escondite? Me da la cara Y podemos negociar Yo las cosas las tengo bien claras Entonces aparezca de una maldita vez Y no me haga esperar más ¿Entendido? Tengo que salir de aquí A avisar que estoy vivo Pero si no puedo Prefiero que me terminen de matar de una vez Esto es peor que estar encerrado en el mismo infierno ¿Qué les puedo decir? Que fue un sueño lindo Una cosa rara para mí Me sentí como mareada Como un poquito borracha Claro que fue después de que me dio El elixir de la vida, hermana El elixir de la vida Hermanos Este testimonio es conmovedor Porque es una hermana de nuestra comunidad Que tuvo una experiencia extrasensorial Y nos la está compartiendo Y esas son las señales Y por eso les voy a pedir, hermanos Que se levanten y le den un aplauso A la hermana que tuvo contacto con Júpiter Nuestra casa está Gracias, gracias Gracias, maestro Siéntense, por favor Siéntense Nos emocionamos mucho Hermanos Nuestra hermana pensaba que era un sueño Pero no era un sueño No era un sueño Porque nosotros fuimos testigos Fuimos testigos de luz de ese encuentro Y de la esperanza que dejó nuestra hermana Usted dígame Si yo miento No, no, maestro Créanle Todo es verdad Créanlo Créanlo Por eso es el momento De que nuestra hermana En un poco de intimidad De meditación cuántica Pueda descifrar ese mensaje, hermanos Y pueda entender que ese encuentro realmente Fue una experiencia con seres extraterrestres Y no una invención Ha llegado el momento del bautizo proclamado De la luz y energía cósmica Yo necesito que ustedes me ayuden Porque vamos a hacer el primer bautizo De una hermana De esta comunidad Maestra Gracias, gracias Los poderes de los grandes planetas Y de las estrellas Vamos a bautizar A esta hija de la luz Como una hermana de la comunidad Extraterrestre Lira Porque ella se va a preparar Para el momento Indicado Cierren los ojos Y relajes Ha llegado el momento Para todos, hermanos El momento en que llegan Nuestros hermanos de Júpiter Son energías que no vemos Energías que no sentimos Pero han llegado aquí Para plantarse en la tierra Sí, hermanos Porque todos los que creemos en ellos Vamos a ir A un viaje Y seremos salvos Porque iremos a un viaje sin retorno Y seremos Salvos 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 A salvos Sí, a salvos Tiene que estar mi chinto Tiene que estar a salvos Y Dios me lo tiene que estar protegiendo Porque es que yo desde aquí No puedo hacer nada ¿Qué hubo, muchachas? ¿Qué hubo, peco? ¿Qué hubo, peco? ¿Y esas caras? No, pues vea cómo está doña Simona Si no le ayudamos a encontrar al chino Algo le va a pasar a ella Simonita, yo vine para ayudarla ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Cómo me pueden ayudar? Si nadie sabe dónde está Ni cómo está, carrito Pero, Simona Lo primero que tienen que hacer Es relajarse Cálmese Mire, yo vengo a buscar Maestro Nostramos Pero no lo encontré Por ningún lado Pero, Simona Lo siento la energía de carro Lo siento su vibración Él está bien Él está vivo Créame, Simona Mire, pecueca No se ponga a jugar conmigo Porque así como estoy Lo muero a malos Donde vea que usted Me está mamando gallo No, Simona Es en serio Es en serio Pecue, pecueca, ¿qué tiene? Pecue, que le paga Pecueca Pecueca ¿Qué te pasó? ¡Sáquenlo que vinimos, caco! ¿Qué te pasó? ¡Qué así, tranquilo! ¡Qué pasó! ¡Salga, salga! ¡Salga, bolito! ¿Todo bien? Venga, venga Aparece despacio, despacio Ya está reaccionando ¿Está bien? ¿Saben qué acaba de pasar? Acabo de tener una visión Carlos Loco está vivo Está vivo a lo bien Ay, no Bueno, pues con un divino en el barrio nos vacinos ahora, ¿no, Pecue? Ay, Margarita, ¿qué pasa? Créamelo No sé cómo, pero lo sé Créamelo Ya deje de mamar, gallo, Pecueca Buenos días, la señora Simona Sí Tiene correspondencia ¿Me firma, por favor? Sí, señora Sí No se puede No Gracias Mamá, lea rápido, a ver qué Ya, ya, tranquila, no me ponga nerviosa, Chili Ya voy a abrirla Espere, si yo leo bien aquí, rapidito ¿De quién se trata? Espere, a ver Dice Mi querida ama Mi querida ama Amiga Le escribe el maestro, no El maestro Nostrodamos Ay, Chili, vi, hágame, por favor, me pasan las otras gafas Las de verde se quita para leer Mamá No, no, no Me va a dar un ataque de nervios acá Sí, mamá Mejor yo voy a leer A ver Dice Mis queridos amigos Les escribe el maestro Nostradamus Que los muchachos lo encuentren pronto, antes de que sea demasiado tarde Yo les dije, pero ustedes no me creen, Sibe, nunca me creen Mamá, ¿y sabe qué? Pues Nostradamus dice eso, es porque es verdad, mamá Sí, mi querida, usted tenía razón, Michi Simónita, ¿sí ve? Sí Créame Lo tengo Ay, loquito Hasta ahí no le me voy a escapar, ¿o yo? No le me voy a escapar ¿Qué ojo? Está el loco ese, pero está solo con una vía Hay que tener cuidado porque escuche que en cualquier momento llega la gente hasta la fundación Listo, entonces es el momento de caerle Listo, ya tengo la jeringa lista y la camisa de fuerza Y digámosle Espérate, espérate, yo voy solo, de pronto vuelve y se nos escapa listo De una Por lo que he logrado verificar, ustedes no tienen pistas concretas sobre el paradero del zarco Así que vamos a tener que empezar de cero Pero le podemos poner una cascadrita al piro ¿Cómo un cebo? Un cambiazo sería la idea Mejor dicho algo que lo haga caer ¿Y por qué más bien no hablamos con ese parroquiano del Beltrán, ñero? Así como la primera vez Estoy seguro que ese piro está detrás de todo esto ¿Cómo así? ¿Ya habían hablado con el doctor Beltrán? ¿De qué asunto? No, 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 no Lo que quiere decir el raspo, ñero, es que de lo que habíamos hablado nosotros, ñero Que si seguimos a hacer pinta, pues podemos llegar al zarco Sí, me parece buena idea Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya le hemos botado mucho cacumen a esto de mi hermanito por ahí perdido Peguémosle de una, pongámonos trucha, coronel Pues ya tenemos varias ideas que son buenas Ustedes van a elegir la más conveniente Pero eso sí, tenemos que actuar rápido, señores Recuerden que estos delincuentes aprovechan cualquier segundo que nosotros les demos Para ellos tomar ventaja Yo solo espero que Ricardo y mi matito lleguen rápido para contarles todo lo que dijo el maestro Nostradamus Se van a poner más contentos Ay, Marcia, no sé, no sé Como dicen por ahí, hasta ver, no creer Buena, no Vengo solo para cargaremos la cuentica a los dos A ver, me hace un favor, señor, y se va de la fundación Aquí no tenemos ninguna cuentica que arreglar Espera, señorita, con usted no es el problema El problema es con este enano Me hizo abrir una tumba y me dijo que había un mapa de una caleta Que nos la vamos a repartir entre los dos y ahí no había nada Entonces, ¿qué? ¿Cuentico chismos conmigo o qué? Ya, ya, cálmese, ya cálmese Mire, yo solo estaba averiguando si mi amigo Javier estaba en ese atabú No más, deja el visaje, ya, tranquilo ¿Sabe qué? ¿Cuentico chismos conmigo o no? ¿Sabe qué, hermanito? ¿Me paga o me lo llevo, compañero? Mira, señor, se sentía aquí, Divino, ¡corra! ¡Pasa! ¡Suélteme! ¡Suélteme que se metió en problemas! ¡Divino, ¡corra! ¡Que me suelte! Otra vez me le bolías a mi churria ¡Venga, Garbima! ¡Venga, gordito, alcánzeme! ¡A ver si puede! ¡Si está mal, yo! ¡Suélteme, loco! ¡Suélteme, hermano! ¡Suélteme, suélteme! ¡No me lleven al manicomio! ¡Yo no estoy loco! ¡Yo no estoy loco! ¡Yo no estoy loco, sí! ¡Suélteme! ¡Ay, no, no! ¡Suéltelo, por favor! A mí me consta que él no es peligroso y además no está loco ¡No, señora! Este tipo se nos cavó el psiquiátrico y payasca de nuevo ¡No me lleven! ¡No me lleven! ¡Yo me quedo que dejar con mi chiquito! ¡Yo me quedo con mi gente! ¡Qué bien! ¡Qué bien por embaucador! ¡Esto, loco! Tranquilo, divino. Tranquilo, vea yo loco de donde está el lado a ver qué se puede hacer, ¿sí? ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos a la camioneta! ¡Vamos con él! ¡A la camioneta, rápido! ¡Es que miedo hay los muchachos, sí! Buenas, doctor. Perdón por la demora. Así que usted es la tal Raquel. Me imagino que vino sola. No quiero sorpresitas. Lo mismo le digo yo, porque tengo unos amigos... No, 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 no me recuerde lo mismo y más bien vamos al grano que no tengo tiempo. Y quiero acabar con esta situación tan harta. A ver, doctor, calmémonos. Paciencia. Lo que tenemos que hablar es muy importante para su futuro. Dígame qué es lo que quiere. ¿Cuánto quiere por su silencio? Esa negrota yo la conozco. Oiga. Hable. Vea, Cucho, estoy aquí enfrente del hospital, pero no me puedo morar mucho. Y coronó la vuelta. No, es que pasó, lo llamo hermano, no pude. Apenas le iba a dar piso a ese man, llegó el piro del Ricardo Castro y casi nos encendemos a bala. Eso se armó un brinco muy feo, me tocó salir bien pura. Ay, mencito, mencito, usted no está haciendo nada bien hecho, parce. Ah, ¿y qué, lo reconocieron? Sí, hasta me preguntó por el carro loco y todo. Ay, mi llave, mi llave, sabe que usted me está escalentando con el patrón, eso sí no me lo aguanto. Solo digo una cosa, entre a esa clínica y termine de hacer la vuelta que tiene que hacer. Y a Ricardo no le preocupe que yo después me encargo de esa loca. Sarco, hermano, ¿no me está escuchando? Yo estoy diciendo que casi nos damos bala ahí adentro, no puedo, no puedo regresar, me expongo mucho. ¿Sabe qué, men? Eso es problemita suyo. A mí me hace la vuelta como si la mandé a cero, si no lo mando es para un hueco. Sarco, no, Sarco. Sarco, llave. Hazte piroco, hijo. ¿A que no se esperaba que yo fuera tan efectiva? Ya está todo listo para su salida del país. Gracias, mi doctora corazón. Lucía. No sabe cómo la voy a extrañar. Mire, es una tontería que nos pongamos así, la verdad, porque para eso hay internet. Vamos a estar comunicados todo el tiempo y además ni crea que se va a salvar. Yo lo voy a ir a visitar allá. Mire, a ver, Sil, ¿no? Llegó la hora. Lo voy a extrañar. Yo sé, vamos, vamos. ¿Me puedo ayudar? Por favor. Es usted una persona muy reconocida. A diario lo veo en los periódicos. Mire, yo no vine aquí a mantener una charla social y mucho menos en público. Dígame qué es lo que quiere y muéstrame esas pruebas que realmente tiene contra mí. Muéstremelas. Sí, con mucho gusto. A ver, doctor. ¿Esto le dice algo? ¿De dónde sacó eso? Y así como tengo fotos, tengo videos, grabaciones. Hay una lista y pruebas donde usted aparece que lo implican en el parto de Montenegro. ¿Usted me daría hasta su vida a cambio, doctor? Yo te conozco, Mosco. Dígame qué quiere a cambio. ¿Cuánto tengo que darle? ¿Usted cuánto cree que valga mi silencio? Escucho ofertas. ¿El Tetris sabe de esto? ¿Sabe que me está chantajeando? No entiendo su pregunta. Si usted sabe perfectamente que el Tetris está muerto. No, no. El Tetris está vivo, Raquel. A mí usted no me va a engañar. A ver, si el Tetris está vivo, ¿dónde está? Eso lo sé de muy buena fuente. No lo he podido ver. Pero si el Tetris está vivo, todas las cosas van a cambiar. Incluyendo esta negociación. Que la conocemos, la conocemos, viejo Bayre. Salgamos desde dudas. Ay, ay, ay. La prima del Pedro y la Raquelita. Mi patrón, ¿qué cuentas con esta niña? ¿Será que utiliza los servicios de las peladas o qué? ¿Qué me tiene de nuevo, Zarco? Patrón, yo conozco esa pelada. Ah, bueno, deme más información. Se llama Raquel y le dicen la negra. Sí, sí, sí. Ya sé que se llama Raquel, pero ¿y? A ver. Señores, nada más y nada menos que prima del Tetris. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que es la prima? Señor, puede estar totalmente seguro. Yo hice negocios con ella cuando andaba con el Tetris. Segurísimo, es la prima del Tetris. Buena información y justo a tiempo. Hablamos, Zarco, hablamos. Bien, bien, bien. Así que ustedes, Raquel, la prima del Tetris. ¿Qué dijo? ¿Prima? Sí, sí, prima. ¿De dónde sacó esa información? Eso no importa. Lo único que sí quisiera saber es si su primito del Tetris sabe que usted le está desempolvando todos los secreticos que él le ha dado a guardar muy bien a usted. No le entiendo qué me quiere decir. Pero eso no me va a cambiar las cosas. Se lo advierto. A mí no me advierte absolutamente nada. Porque yo, yo puedo acabar con su vida y su reputación a la hora que a mí se me antoje de aquí en adelante. Vamos a ver quién puede más. Si usted o yo. Y mañana mismo estas foticos van a salir en todos los diarios. Doctorcito. Pues, no creo que tenga el tiempo suficiente. Sus horas están contadas. ¿Quiere decir algo? Voy a avisarle a los doctores. Maldita sea, quiero salir de aquí. Hermanos, qué día tan maravilloso. Que Dios, el creador del universo, de las estrellas y de Júpiter, los lleve por la vía. Láctea. Nos vemos el jueves 16. Muchísimas gracias por su testimonio. A medida que pasen los días, el mensaje se le va aclarando cada vez más. Además, queremos que forme parte de nuestro eje de ufología jupiteriana en este momento. Claro que sí. Cuente con ello. Porque aquí es todo tan distinto a la iglesia. Que allá no quieren sacar a esos curas pervertidos. Claro, hermana. Además, yo le tengo a usted una misión. Quiero que vayamos a la Fundación Oscar. Que prepare todo el testimonio. Y que lo diga más tranquila. Una vez que entremos a esa comunidad, nosotros vamos a conseguir más legionarios para Júpiter y el mundo. Tranquilo, maestro. Que yo allá tengo muchos amigos. Va a ver. Vaya, hermana. Quiero metérmelos como sea en esa fundación. Quiero que vayamos por esa casa y por esas donaciones. Que estoy seguro que les van a llegar. Y ahí sí nos vamos de este barrio. No, pues qué barrada con el divino. Yo le rogué a esos tipos que no se los llevaran, pero... Pero nada que hacer. Ese man está otra vez en el manicomio. Pero es que el divino está tostado, Marjorie. Man está loco. Bueno, o se hace loco. No, pues yo no creo que esté loco ni que se haga loco. Porque fíjense que él fue el primero que avisó sobre la desaparición del cuerpo de Javier y en que resultó todo. Bueno, sí, pero es que eso hay que averiguarlo primero, ¿no? Ay, bueno, ¿por qué no dejamos el asunto del divino a un ladito, sí? Y más bien nos dedicamos a ayudar a ubicar a mi carrito. Y por qué no hacemos una cosa, hacemos un viaje astral. Lástima que no estemos todos, ¿no? Porque aquí el maestro dice que entre más estemos reunidos, mayor es la fuerza para encontrar a Carlito. Pues hagámoslo con los que estamos aquí, mamá, no importa. ¿Listo? Chiqui tiene razón, los que estamos aquí ya no. Sí, de verdad. Entonces hagamos un círculo. Eso, hagámosle caso a Pecueca porque el maestro dice que está conectado con él ancestralmente. A ver, a ver, mamá, no se dice así, se dice astralmente. ¿De eso? Con el aso. Sí, sí, monita, es astralmente, de los astros, ¿sí me entiende? Pero es que necesitamos también unas cosas. ¿Qué? Necesitamos unas velitas. Pues yo tengo unas velas, yo tengo unas velas porque como a veces se va la luz, yo guardo mis reservas aquí. Sí, sí, sí. Pégale, pégale, Marjorie. Venga, venga, le ayudo. Para hacer una cosa, venga, hacemos un círculo acá. Eso, eso. Vamos, hagámosle. Yo pensé que se iban a ir detrás de esa vieja, pero ¿qué? ¿Qué va? Por ahí dicen que la justicia coge a hermana y aquí en este país no pasa nada con las denuncias que uno ponga. Ni siquiera se pellizcaron cuando dijimos que Mónica estaba desaparecida. Que hasta que no investiguen y no sé qué mano de pendejadas. Por eso es que uno mismo tiene que hacer las cosas, Susana. Porque aquí no le paran bolas a uno. Sí, seguro. Además, si vio cómo nos estaban mirando cuando estábamos haciendo la denuncia. Como si estuviéramos locas. Sí, China, qué bandera haber venido hasta acá. Y mientras tanto la otra pichurria esa, sí, tirándose la china. Mire lo que hicieron con Diana y con Sofía. Pero, Susana, yo con esta no me quedo, hermana. Yo sé que me está escuchando. Pero necesito que me diga algo. ¿Puede hablar? Sí. ¿Quién es? Ni idea. Un man todo raro. Yo no lo conozco. El Zarco. Ese man cómo sabe que yo estoy aquí. ¿Qué hacemos? Baje eso y guarde esa vaina. Déjelo entrar. De pronto ese mansito sabe algo del Tetris. Negra, ¿qué le pasa con el doctor Beltrán? En mis tiempos se saludaba. Que yo no vine a saludar, negra. Cuente. ¿Qué pasa con el doctor? ¿Y usted cómo sabe que yo me vi con ese mansito? Porque yo ahora trabajo para ese riquillo. No, no. No, no. Lo veo mal. ¿Quién lo mandó aquí? ¿Qué? ¿Me va a matar? No, esa no fue la orden, todavía no. Qué man tan sucio, me dijo que iba a ir solo. Mucho faltón. Zarco, ¿cómo ha callado? Diga que no me encontró, que no me ha visto. Y más bien se pone a buscar dónde está mi primo. ¿Cómo así que dónde está? Pues en el infierno quemándose en la quinta paila. Entonces, eso que está diciendo Beltrán de que mi primo está vivo, es mentira. ¿Cómo así que vivo? Mañana voy a dar la orden al terapeuta para que le haga un examen y así podamos iniciar las terapias del lenguaje. Coronel, le tengo buenas noticias. Parece ser que el señor va a empezar a hablar. Un 100%, pero evolucionará. Entonces, ahora sí, va a poderle responder a la justicia por todos los delitos que ha cometido. Este perro, este sapo desgraciado nunca me va a llevar extraditado de los gringos. Un momentico, doctor. Es que la negra esa lo único que hizo fue ponerme al tanto de cosas que usted no hizo. Y nada, nada, hay pailas. Es que estamos hablando del Tetris, mi patrón. Sí, yo sé que usted es el que manda, señor. Pero es que yo le doy lealtad al Tetris. ¿La parcerita? Ah, no, todo bien, señor. Por eso no me preocupe. Ya, listo. No, yo lo que quiero es saber cómo me comunico con el Tetris. Sarco. El Tetris está vivo. Que salió de un coma. Que los doctores están locos porque no sabe cómo se salvó el pepazo que se metió. Mi primo tiene más vidas que un gato. Patrón, es que una cosa es usted con todo el respeto que se merece. Y otro baile somos el angelillo. Uy, yo le aseguro, le apuse lo que quiera que entra más a clínica porque entramos, patrón. Solicito al cosmos y al universo que me permitan saber dónde está mi parcero carro loco. Le pido al Cristo que proteja mi cordón de plata mientras salgo de mi cuerpo. ¿Y qué, mis perros? Mateo, chico. Pero... Mateito, no haga ruido. Mejor dicho, si voy a hablar, hable pasito porque hace rato que el perro está tratando de concentrar sin nada que ha podido. ¿Y qué perrito se le pegó lo del maestro, Ñero? Mateo, por favor. Lo que pasa es que el maestro de nuestra dama nos mandó una carta, ¿sí? Entonces nos dice que, por favor, apoyemos al perro en su primer viaje astral. Veo. Esperemos. Loquito. Ay, que se me cae bien. Va a ser una excepción. Va a dar cinco segundos para que trate de salvar su picha vida. Ya sabe. Cinco segundos. Uno. Ya sé dónde está carro, loco. De, de, de... ¿Cómo es? De verdad. Pues, pues, ¿qué? A lo bien. Está en un pueblo. Perro. Está herido. A lo bien, perro. O ese creepy está re áspero. Al quito pa'l pulmón. Porque, ¿qué entonces? ¿Sabe quién, Mateito? A lo bien. Usted sabe que yo tengo los conocimientos del maestro Nostradamus. Maestro es mi ángel de la guarda. Es mi guía. Usted sabe que yo puedo hacer estas cosas. Pero, perrito, aquí sé que confiemos en usted. Y si usted realmente tiene el conocimiento y está conectado con la vuelta, pues, perrito, nosotros lo apoyamos con todo. No. ¿Sabes qué, socio? Me gusta que confíen en mí. Así le creo al Pepe. Qué bacano, bacano, Caquito. ¿Sabes qué? Me gustaría que estuviera aquí el Rasputin y el champú. También me creerían. Créamelo. Yo los puedo guiar. Entonces dejémonos de pendejadas. Porque si el Tetis está vivo, hay que sacarlo donde esté. Tranquila, negrita, porque es que él más me puede ni mover. Está en la mala. Por eso mismo. Tenemos que darnos prisa. Los policías lo deben de estar torturando y sacando la información. Así que toca ayudarlo como sea. ¿Y qué hago con el doctor Beltrán Negra? Que yo ahora trabajo para ese man. Ese man es mi jefe. Me paga re bien. Uno sobre otro. No sé por qué se preocupa por su doctorcito. Beltrán es el lambebotas de Tetris. Tetris siempre ha sido más importante. Tengo pruebas y él lo sabe. Zarco. No sé por qué no trabaja conmigo. Le doy la mitad del billete que le saqué a Semana. Me está dañando la cabeza, negra. Porque eso es verdad, el Tetris tiene más poder. Conoce más gente, tiene más plata. Y hasta de pronto puede tener por ahí un guardadito. La calética que nunca quiso sacar la supuesta herencia. Listo, negra. Vamos para esa. Vamos a sacar al Tetris de ese hueco donde lo tiene. Entonces averiguemos dónde está. Para mí el Tetris es mi salvación en estos momentos. Y la mía. Esa plata yo la tengo muy bien guardada, Zarco. Patronía es la misma calética de la que hemos hablado allá en la casa abandonada. Digamos que esto es como mi pensión. Algún día yo me quiero retirar de esta vida y irme a vivir tranquilo con mi familia. ¿Y en esa familia está la Raquel incluida? Claro. Esa negra puede ser una bandida, pero conmigo se ha portado muy bien. ¿Y ella sabe las lucas? No, esa plata no sabe absolutamente nadie. Esa información la tengo yo bien metidita aquí en mi cabeza. Y no me la sacan ni torturándome. Es mucho billete, patrón. Vea, Zarco, le voy a decir tanto como esto. Con esa plata podemos vivir usted, yo, 100 familias más dos vidas. Pero eso es mejor que se le olvide lo que le estoy contando, amigo. Zarco. ¿Zarco? ¿Qué? Si acepta mi oferta. Todo depende de la cantidad de billeticos que me haya metido en un bolsillo negro. Quítale a este man si cree que lo haga a la mitad del billete. No es tan intibio. ¿Pero tengo que convencerlo? ¿Pero tengo que convencerlo? ¿Cómo llegué acá? ¿O qué? Bueno, por lo menos estoy vivo. ¿Sabe que me volví loco otra vez? No, no, no. Yo estoy en mis siete centímetros. ¡Imposible! Y, Ñompiro, qué dolor de espalda. Le hago la cabeza a la lata. ¿Sabe qué, Carrito? A lo bien que le toques abrirse acá de una. No, de una, no. De una me voy a sacostar otra vez porque tengo mucho dolor, Ñompiro. No llegué acá, Ñompiro, ¿cómo fue? Perritos, yo creo que nos tenemos que dividir para hacer las vueltas. Ustedes tres deberían ir de donde acordamos a buscar a Carrito. ¿Listo? ¿Sabe qué? Caquito debería llevarse a doña Simona, debería llevarse a su mamá. Que ella los acompañe. ¿Qué va? Blanquita. Yo sé que usted lleva en la mala Mónica. Pero de todas maneras tenemos que averiguar qué pasó con la Rukita. Igual la china es del barrio. Sí, pero Ricardo, yo estoy segura que Raquel tiene que ver con la desaparición de Mónica. Mónica le tenía muchos guardados y ella está dispuesta a decirlo todo. Yo sé, Blanquita, pero tenemos que tener pruebas. No la podemos inculpar así como así llega ley Raquel. ¿Qué tal? ¿Qué tal que ella no la tenga? Ricardo, pero si usted y yo conocemos muy bien a Raquel y sabemos de lo que es capaz esa piroba lo bien. Yo sé, Blanquita. Yo opino lo mismo que usted, pero tenemos que tener pruebas. Bueno, perritos, ¿Abraham o qué? ¿Abraham? ¿Y qué, vamos por la Simona o qué, al fin? De una. ¿Sí? De una, listo. Chao. ¿Sí o no? Sí, sí le voy a ayudar, Negra. Pero yo le adverto una cosa. El doctor Beltrán no se puede dar cuenta que usted y yo estamos aliados. Si no contrata a un ejército, nos manda a esa quebrar. ¿Y qué? ¿Usted me cree a mí boba o pendeja? ¿Que voy a salir de aquí corriendo a avisarle al doctor Beltrán que le vamos a hacer la judía? Nada, tranquiles. Es mejor estar seguros. Entonces, hagámosle creer que usted me mató. Pero necesito llevarle pruebas. Y las tengo. Solo es sacarle fotocopia a unos papeles. Pero eso sí, yo me quedo con los originales. Le hacemos creer a su patroncito que me mató. ¿Le parece? Sí. Esa es la jugada. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí, Negra? Zarco, espere. Bueno, y seguimos aclamándole a toda la comunidad que nos ayude a nadar con el paradero de Mónica. Y una cosa muy importante, no se les olvide, que por más chismes que se hayan inventado en cuanto a la relación de ella conmigo, ella es un ser humano y tiene derecho a vivir. Así que, por favor, todas las informaciones que puedan recoger y toda la información que tengan, por favor, a Asís Estéreo, la voz del pueblo y para el pueblo. Padre, es que yo le quería comentar algo. Ayer estuve haciendo unas diligencias por el arzobispado y me enteré de algo que lo involucra. No sé si sea bueno o malo para usted. ¿Por el arzobispado? Sí, señor. ¿Y de qué se enteró? Padre, que el obispo piensa hacerle una nueva visita. Ay, Dios. No me imagino cuál es el motivo de esa visita. ¿Hasta cuándo me iré a tocar soportar esta injusticia, señor? Ay, padre. Ser justo es muy difícil. Y no nos pongamos a juzgar al obispo, que eso no nos corresponde. Sencillamente, él está... escuchando a unas personas que no están de acuerdo en la forma en la que usted lleva a la iglesia. Sí, eso es verdad. Realmente estás oyendo a unas viejas chismosas. ¿No sabe qué? Yo creo que me le voy a adelantar al obispo. Lo voy a visitar yo a él. Y de alguna manera le voy a dejar claro que todo lo que está pasando acá son solamente rumores y nada más. Bueno, siga usted con la emisora, yo... me voy. Claro que sí, padre. Vaya con Dios y que de paso lo ayude a salir de ese lío. Claro que sí. Semana es un bacán. Uy, mamita, ¿qué me le pasó? ¿Qué me le hicieron? Es que se me está portando mal, reina. Déjemela así. Si todo esto le está pasando, es por farisea. Chirli, yo no sé qué vamos a hacer. Todavía nos hace falta pagar muchas cosas. Vea el sueldo del señor del taller de banistería. Sí. El proveedor de las celas que está que me cobra, ya me tiene loca. Doña Lucy, doña Lucy tan amable que ha sido con nosotros. Vea, ella nos ha dictado los talleres de corte y confección y sin recibir ni un peso. Yo no sé qué vamos a hacer y sin plata, yo no sé. Ay, Marjorie, pero ¿cómo así? Usted no me dijo que a ustedes les habían botado una platica por ahí. Pues, ¿cómo le dijera, Chirli? Lo que pasa es que yo acordé con las peladas en que no íbamos a coger esa plata, ¿sí me entiende? O bueno, por lo menos hasta que no sepamos de quién es o por qué la trajeron aquí. O sea, que ese es un tema cerrado, ¿sí? Lo que no me tiene preocupada es tanto gasto, Chirli. Vea, aquí toca pagar recibo de agua, de luz, de teléfono, de gas. Hay que comprar telas, hay que arreglar las máquinas, hay que comprar traperos, madera, pagar sueldos. ¿Y por qué no cobramos la entrada a la fundación? Ay, Chirli, eso no se puede. ¿Cómo se le ocurre cobrar la entrada? Estoy segura que vino a traer... Buenas. ...razones de la pichurra de Salas Islas Bona. Ah, 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 ah. Hola, Julianita. ¿Qué más? ¿Qué más, Marjorie? Bien. ¿Qué más, Chirli? Buenas. ¿Y Silvana, que está afuera? No, no, Silvana no vino conmigo porque está ocupada haciendo otras cosas. Ay, qué pesar que no haya venido. Eh, Marjorie. Pues es que... Necesito comentarle unas cosas. Sí, señora. Es para confirmar mi asistencia y la de una compañera al Banquete de la Solidaridad. ¿Cuál es el nombre de la fundación? Fundación Óscar. Fundación Óscar. Aquí está. Ah, ya. Usted debe ser la recomendada doña Conchita Mendieta de Pombo. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Silvana Beltrán. Claro, claro. Usted debe ser nada más y nada menos que la hija de don Enrique Beltrán. Ese hombre ha sido un verdadero ángel con nosotras. Además, es un verdadero altruista. Es una persona maravillosa. ¿Usted va a venir con su padre? No, señora. Yo voy con una de las funcionarias de la Fundación Óscar. Se llama Marjorie Castro para que, por favor, la registre en su libro. Y ya. O sea, básicamente, ya tenemos como todos los requerimientos del banquete y necesitan que vaya una o dos personas en representación de la Fundación. Ay, me parece que debería ir usted. Me parece como la más indicada. ¿Yo? Sí, Marjorie, pero... No sé. ¡Shh! Pasito, pasito. Es más, Silvana quería venir porque ella es la que estaba al frente de todo. Quería venir a contárselo personalmente, pero pues, con esta nena, ni modo. Ella se pone como un titica cada vez que la ve. Ay, mamá, una pena con esa niña que ha sido tan buena con nosotros. Que chile que sale con unas niñadas. Ay, bueno, no importa. Igual también tendrá sus razones. ¿Y qué? ¿Y cómo hicieron para conseguir, qué? Pues, la entrada para que uno pueda ir a ese banquete, ¿o qué? Pues, es que yo fui la que se enteró primero. Sí. Cuando les vine a contar. Y después, Silvana habló con sus contactos, más concretamente con su papá. Y se logró la entrada del banquete. Claro que el papá de ella no sabe que es para la Fundación Oscar. Mejor dicho, no entiendo bien eso. Son rollos entre Silvana y el papá. El caso es que vamos a estar ahí con mucho positivismo para que nos den la plata a nosotros. Ay, qué bueno. Y me toca ir y eso es que como muy elegante, ¿cierto? ¿O cómo voy? Sí, es elegante, no, pero fresca. Eso lo cuadramos después. Lo que sí es muy importante, Marjorie, es que no le comente nada a Shirley. ¿Cómo se le ocurre? Yo me quedo calladita. Esto que no mira. Venga, a ver, ¿qué es lo que tiene el carrito? ¿En N? ¿Nestormicanor o qué? ¿Eso también? ¿Cómo así? ¿Me dejaron NN? Uy, Diosito, gracias por no haberme boleteado el nombre, John Piro. Muchas gracias por haberme salvado la vida. Y sabe que le debo una. Y sabe que le voy a deber dos por finito que me ayude a salir de aquí, John Piro. A lo bien que sí. Dime que... ¿Dónde estará mi chiro? ¿Dónde estará mi chiro? ¿Dónde estará mi chiro? Ay, qué pasito. ¿Sabes qué, socios? Yo siento la presencia del carrito por aquí cerca, aún más cerca. Oiga, ¿y falta mucho para llegar? No, Simonita. Carrito está ahí, en ese hospital. Bueno, y entonces métale chancleta a ese acelerador. Tranquila, Simona, tranquila. La Simona es el Vicente, que no se puede andar, que eso es un pueblo. Tranquila, Cuchita, tranquila. Mire, Richard es aquí. Está segura, Blanquita, y no dice nada. Lo que pasa es que quitaron el aviso, hermano, pero hay un letrero, espérate. Cerrada la agencia en los días por motivo de viaje. Es que cerrada por motivo de viaje ni que nada. Eso seguro la Raquel se dio cuenta que la demandamos y se abrió de aquí por eso. Yo la verdad no sé qué estamos haciendo aquí. Además, no tenemos pruebas de que Raquel tenga a Mónica. Pues, si quieren, yo me meto a la agencia a ver si de verdad está sola o qué, ¿sí? No, Susanita, venga. ¿Usted qué se va a poner en esas? Vemos así, mejor vámonos. No sabemos que Raquel tenga a Mónica o que la tenga aquí. ¿Qué la va a tener aquí, Blanquita? Ay, mire, Ricardo, Raquel es la única interesada en desaparecer a Mónica, porque si Mónica abre la boca, se le cae el negocio que tiene. Aquí no estamos haciendo nada. Vámonos. Oiga, ¿por qué no vamos al barrio? Muy pronto la Diana sabe algo como se la pasaban juntas. Qué vas, a China tampoco quiere abrir la boca. De pronto no la quiere abrir porque tiene miedo, porque la amenazaron, yo qué sé, pero deberíamos ir de todas formas a China. Vámonos, vámonos de aquí. A mí llamamos a los perritos a ver qué pasó con Carrito. Bueno, Carrito, ande con cuidadito, sin dar tanto visaje. Ni en la juega, porque donde me vuelva a encontrar el zarquito este, pues, me toca esfrentear... Frentearlo de una, porque yo no voy a dejar pepas otra vez. Es el Richard, perros. ¿Ustedes qué, perro, qué pasó? Nos estamos devolviendo de la agencia. Raquel la tiene cerrada. Ustedes ya están en el hospital. Cisas. Encontraron a mi perro. No, nada, perro, acabamos de llegar. Vamos a pistear la vuelta a ver qué. Ojalá el Pecueca no se equivoque, perrito. Ojalá salga con los dones del maestro. Pues, ojalá, Mateito. Ojalá el Pecue le haya aprendido todas las enseñanzas al maestro. Cualquier cosa me avisan, Listín. Estamos a la ola. En la trampa. Uy, quieto, muñequito. Quieto, muñequito, que por aquí no puede salir, porque esa entrada está muy vigilada. Si salgo, por ahí me agarran y entonces qué. ¿Y ahora qué? ¿Para dónde cojo? Y yo cojo. Don Chapati, ¿cómo me le va? Esto tiene que tener una salida de emergencia o algo así, ¿sí o no? Tengo que buscar la forma de contactarme con Raquel. Esa es la única que me puede ayudar. Además, es la única en que confío para sacar esa plata de donde la tengo escondida. Yo sé que con esa plata me compró a más de uno aquí. Perro idiota. Qué lástima no poderle ayudar, mamacita. Pero la patrona está enojada. Viste cómo me cae bien. Y me gusta. Esta merece que la pique a pedacitos como una rata. Por parisea, por traidora. Pensaba denunciarme. Además, no ha querido decir a quién le dijo sobre mi negocio. No, no, no. Venga, monstruo. Por la hora de me acabara la nena. Dándome, me lo hace la cabeza. Pensa. Ahí estuvo. María, me amé a usted si me gusta a mí Lástima que esa boquita solo le sirva para andar de zapa Charco, Charco, venga Charco, ayúdeme Ayúdeme salir de acá Le aseguro que yo le doy lo que quiera Lo que quiera ¿Cómo qué cosita rica usted me daría? Lo que quiera Vamos a ver si este viejito me va a contestar Su llamada está siendo transferida al buzón de mensajes Y será cobrada ¿Por qué no contesta, maldito viejo? ¿Será que yo sí puedo confiar en el Charco? Vea, Charco Usted lo que quiere es acostarse conmigo, ¿cierto? Háganle Y le va mejor de lo que se imagina Ayúdeme salir de acá Y engañemos a Raquel No se va a arrepentir ¡Sarco! ¿Qué le dije? Que a metros con ella si quiere trato conmigo Ya, no se me alebreste, negrita ¿Cuántas veces le tengo que decir que no me diga así? No se ha igualado, sarco Y dígame si va a hacer trato sí o no Claro que sí, negrita No es que sana la pelada Y después de este escarmiento no va a hablar O sea, que va a quedar calladita Lo que yo haga O deje de hacer con ella Es mi problema Además ya tiene la lápida en el trasero ¿Y qué piensa hacer con ella o qué? Tenerla como prenda de garantía Por si alguien en el barrio me llega a culpar Así que si pensaba gozársela Se jodió Con sus calenturas a otra parte Camine Se nos dañó un negocio, mi amor No, 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 sarco Venga Sarquito, venga Sácame de aquí, ayúdeme Ayúdeme a salir de aquí, sarco No se va a arrepentir Sí Ayúdeme No se deje manipular de esa Raquel Venga ¿Quién manda a ella a usted? Sarco Ayúdeme Sarco Sarco Sarco, por favor Sácame de aquí Sarco, no Sarco, no se deje manipular de ese imbécil Raquel, esto es un asco Va a pagar todo lo que me está haciendo Desgraciada Sarco, no Sarco, por favor Sarco, no se deje aquí Sarco, sarco, por favor Venga Sarco, por favor Sarco Sácame de coronel Está bien, enfermera No lo voy a molestar Sí, lárguese Coronel Déjeme tranquilo Que necesito pensar Cómo salir de aquí No, señora No tengo ningún paciente con ese nombre ¿Estás segura que ese es el nombre del señor? Pues claro que estoy segura Esta niña ¿No ve que yo soy la madre? No Definitivamente El señor no se encuentra registrado acá De pronto se encuentra en el registro de los CNN ¿Tienen alguna foto del señor? ¿Una foto? Sí, sí, sí Esperen ¿Halo bien? Que yo Claro que yo tengo Esperen Verá que yo tengo una foto Julenita, muchas gracias No Bueno, Marjorie Ya saben La invitación la tiene Silvana Y de todas maneras Esa es la dirección Donde va a ser el banquete Eso sí, recuerde Que no voy a hablar de eso Con nadie Mucho menos con Shelly Claro, Julenita Yo sé que me toca calladita Y menos con ella Claro Bueno, ¿ustedes de qué hablan? Estamos hablando de la canción de la fundación Pues me imagino que usted no está muy enterada Pero nosotras estábamos haciendo un proyecto para una canción con Leo Pero como Leo se fue, entonces estamos viendo a ver qué vamos a hacer Entonces pues Julenita es la indecisa si grabaron o no la canción Porque como, pues como ya quedó sola a raíz de que Leo Exacto Claro, sí Ah, qué burrilla Juliana Tomás ¿Y que Charica y la blanquitela de Susana no estaban con usted? Sí Pero se fueron a hablar con Diana Para ver si podían averiguar algo sobre Mónica, Márger Qué burrilla, Char Eh Imagínese que estoy enseñándole a las peladas Pues hacer el manicure Y estar muy contentas con todo eso ¿Cómo le parece? Chévere, ¿sí? Bacano Muy bacano Venga, Juliana, vino sola Oiga, Ricardo, ¿usted por qué me está hablando así? ¿Yo qué le hice, Oiga? Eh, sí Ricardo, eh, aprovechando que usted llegó Yo quisiera comentarle un par de cositas Vale Ah, sí Ese es el señor que ingresó anoche Sí En el momento que lo trajeron, lo trajeron como NN porque no tenían el momento de los documentos de identificación Gracias, gracias ¿Están bien? Sí, claro que sí El señor está fuera de peligro ¿Por qué? Ingresó con nariz de bala, pero ya está fuera de peligro Uy, qué bien Ya le pueden dar real Vea a esta niña Y nosotros podríamos verlo ¿Dónde lo tiene? Sí, claro que sí, Cam Por favor, me acompañas Yo les dije, perros Yo sí creía en el pepe ¿Sí pillan? Yo sí creía en el pepe ¿Sí ven? Sí, señora, sí Mi nombre es William Mejía Sí Sí, llamo para confirmar mi asistencia al banquete de la solidaridad ¿Cómo no? Ah, muy bien Entonces allí estaré Muchas gracias ¿Y si vamos a asistir? Claro, Pili Yo solamente tengo que hacer un discurso Para que nos hagamos a un gran donativo ¿Usted sí cree que nos den una donación? Pili, por favor Cuando uno usa su talento, su inteligencia Y su parla ¿Tiene la recompensa? Oye, de todas estas, William ¿Usted cree que esa gente de la Fundación Oscar está invitada o qué? Pili, por favor Ese es un evento de gran nivel ¿Cómo van a invitar a esos indios arrapastrosos? ¿Cómo se le ocurre? Pero, sin embargo, yo creo que ellos me van a ser muy útiles Pues sí, pero primero hay que convencerlos, William Pili, esa fundación ha ganado muchos puntos en este barrio Y se ha ganado mucho respeto de la gente Además, yo estoy muy interesado en quedarme con ella ¿Sabe qué, Pili? Yo me imagino en ese lugar aterrizando a todos los jupiterianos Y siendo recibidos por ese montón de ignorantes Eso es breve, Negrita O sea, para que podamos sacar al Tetris de ese hueco donde está Es si no hacele creer a Beltran que usted sí está muerta Que yo hice mi trabajo Entonces hagámoslo rápido Aquí están los papeles Para que su doctorcito empiece a soltar la lengua y nos entregue al Tetris Necesito su celular también, parcerita ¿Mi celular por qué? Mami, porque si yo le llevo sus pertenencias al hombre El hombre se va a comer más fácil el cuento Y nos evitamos un problema Y después se consigue otro ¿Y ahora qué hacemos, carrito, ah? No, pues la única es tomarnos un carrito esto porque qué más ¿Cuál cogemos? No, pues ¿cuál cogemos? Pues este, pues estas chartarras nunca tienen alarma ¿Qué posible? Sigan, aquí está Gracias O sea, pero aquí no hay nadie Pero si aquí está Se voló Ay, permiso ¿Cómo así que se voló? Pepe, utilice la telepatía para buscar el carrito, perro No puedo, perro Eso no soplaría a ser botella No puedo ¿Cómo que no puede, perro? ¿Cómo que no puede? No puedo, perro ¿Dónde estoy? Esta vaina que iba a sonar así, hombre, pero Estos carros de hoy Ay, perro, no me diga que lo que estoy pensando Es lo que está pensando Estarte, restarte Tome asiento, padre Miguel Señor obispo, si estaba ocupado yo puedo volver otro día No tengo ningún problema No, no, lo voy a atender ya Es más, tenía pensado ir hasta su parroquia para comunicarle la decisión que hemos tomado respecto de su conducta Pero bueno, ya que está aquí, salgamos de eso Yo puedo aclarar mi situación con respecto a los chismes que se han presentado con Mónica, ¿verdad? Sí, sí, eso ya lo aclaramos Los testimonios de algunos miembros de la comunidad, las fotografías Todo nos indica que no era un malentendido como usted nos quería hacer creer Es más, tenemos suficientes pruebas para asegurar que usted sí mantiene unas relaciones más que religiosas con esa pecadora Señor obispo, con todo respeto le puedo asegurar que esas fotografías no dicen ni prueban absolutamente nada Eso fue solamente un abrazo Y Dios está como testigo de eso No, padre Miguel, no blasfeme Y por favor, antes de continuar con sus mentiras es mejor que se confiese Perfecto, señor obispo, entonces me voy a confesar primero ante Dios y después ante usted Y le aseguro que le voy a hablar con la verdad Y si no, pues que me condene las llamas del infierno Está bien, lo voy a escuchar en confesión ¿Pero qué pasa, Ruca? Tenemos que ir detrás del carro loco, ¿no? ¿No hay que estar de paila? Pues sí, señora, y no dan un permisito, es que tenemos que ir por mi hijo, ¿no? Porque es que él está enfermito y quién quita que después quede loco otra vez y no lo recogemos, ¿sí? No, mire, señora, mire, lo que pasa es que ustedes no se pueden ir de aquí sin antes pagar la cuenta del paciente que se fugó Lo siento Venga, le digo, podemos hacer un trato O sea, yo me voy con mi socio, traemos el dinero, la platica, ustedes, ¿me entienden? Se queda el chiquito y la mamá acá Así que... Pues bueno, sí ¿Sí? Sí Listo Ok Vaya, pa' el cuenquita Vas a ver, Simona Sí, señor Vaya No son vueltas, no, perro Vaya Traiga, darte platica por si acaso Sí, Simona Vea, ¿y me puede decir cuánto es lo de la cuenta? Es muy grande Bueno, señora, aquí está Ay, gracias, gracias, ¿no? A ver, yo miro Oiga, si yo para pagar esto tengo que vender mi tienda, Caquito, mire No, ¿cómo así, cucha, que vender la tienda? Yo no me quiero volver a caer en la ruina ¿Pero qué hacemos? ¿Todo esto? Bueno, pues este batimóvil no será lo mejor, pero es la única carcacha que me está llevando a la... Ay, 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 que me está llevando a la casa Ay, no Ay, no, no, no Coño, pero no se va a quedar sin gasolina Arranque Upa, pues Upa, pues ¡Hágale! Ay, no No, pero ¿cómo se va a quedar sin gasolina? Oiga, ¡arranque! Estos médicos, si son bien chichipatos, no le echan gasolina a la vaina Ay, ay, ay Ay, me duele hasta la... Hasta el orto Arranque, a ver, carro ¡Arranque! ¡Arranque! No, pero ¿cómo se va a quedar sin gasolina este John Pino? Ay, Dios mío, me duele hasta el asterisco Ay Y usted es una persona muy influyente en este barrio, Ricardo Así que, pues no sé, creo que entre todos nos podemos ayudar De pronto convocando a los niños y a los jóvenes de los colegios Que tengan intenciones de aprender algún instrumento o técnica vocal Algo que tenga que ver con música No, pues a mí me parece súper chévere, Julianita Usted me dice que hay que hacer y yo colaboro Sí, pues sobre todo, pues usted ya está muy enterada, Marjorie Pero pues el proyecto que tenemos mi amiga y yo Es, con esta fundación Librar a los muchachos del ocio y de la falta de oportunidades Porque usted lo ha vivido en carne propia, Ricardo Eso es lo que los lleva a la calle A las pandillas, al consumo de drogas Es como darles una opción distinta, ¿no? A través del arte Que tengan una nueva oportunidad y sean personas de bien ¿Qué, Julian? Cuento con eso Gracias ¿Qué, Blanquita? ¿Pudieron hablar con Diana? Pues lo que le dije, Ricardo Fuimos a hablar con ella, pero la vida está muerta del susto A decirle que hasta nos cerró la puerta en la cara y todo ¿Cómo así? ¿Entonces va a tocar eso hablar con la Sofía? Perdón, Susanita Pues qué pena ver si la ha nombrado Pero es que yo no se me ocurre otra cosa, ¿no? No, frescachina Que de todas formas yo sé que Leonardo está con la Sofía O sea que yo no quiero hablar más de eso Roquero se pinta y todo lo que usted quiera Pero le salió con desmayos a la Susanita Sí, qué más rara que Leonardo se haya puesto en esas Pero yo creo que es mejor que no hablemos más de eso, ¿sí? Sí, yo también estoy de acuerdo con Blanquita Yo creo que lo mejor es dejar a Leo a un lado Que él haga su vida Y bueno, pues yo me voy Tengo que ir ya Cualquier cosa que necesiten me avisan Los quiero mucho Besos a todos y chao Chao, mi hijita, gracias Dame de piso Venga Ricardo, venga, quiero decirle una cosa Usted tenía que ir a la clínica y pues al médico la semana pasada, ¿no? Sí, si usted sí se está cuidando, sí Si tiene quien lo cuide o no, ¿qué? Sí, chile Ya usted mejor Gracias por preguntar Todo mono Venga, mamita, no me dejes solo con este man Este perro lo que quiere es quebrarme Permiso Ay, Tetris Usted no sabe cuánto me hubiera gustado Poderlo atrapar con mis propias manos Pero no así Prostrado en una cama y convertido en una piltrafa humana ¿Pero sabe qué, Tetris? ¿Esto qué le está pasando? Es un castigo Por todas las muertes y por todos los delitos que usted ha cometido Imbécil Usted no me va a mandar para donde los gringos nunca Prefiero una y otra vez Pegarme otro tiro en la cabeza No, si casi dejamos empeñados los calzones Mateito y yo salimos primero Y se quedó Simona y Caco Y la Simona no encontraba la plata Que da pena Ay, pobrecito el caquito que le tocó dejar hasta el chiquito El pelojito ese chiquito que tenía Porque como que dejaron Deben hasta el alma ya en el hospital, ¿sí o no? Mi cucha estaba muy preocupada Pero lo bueno es que mi perro ya está aquí ¡Listo! No, pero es que qué video lo que pasó al carrito El carrito pensó que le iba a pasar lo mismo que le pasó a Andrés Apachos ¿Sí o qué? Que lo iban a picar allá en ese hospital No, pero es que me dejaron allá embandejado ¿Qué tal que llegara el charco y me diera balina allá? No, no aguantaba Entonces, ¿qué hice? Salí del hospital y dije No, pues me toca coger la chatarra más vieja Porque eso no debe tener alarma No debe tener alarma Piensa sonar esa chicharra Pin, 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 pin Y lo peor es que la mitad del camino Baila la raíla Me quedé sin gasolina Que esos médicos Si son mitad cañón Y le echan vainas a eso No, es que los médicos en este país No ganan bien, perro Sí, baila la raíla Bueno, muchachos La charla está muy buena Pero yo ya me tengo que ir ¿Para dónde? ¿Cómo así? Para la casa Ah Yo voy con usted Vámonos, Abraham ¿Y saben qué? Yo también me tengo que ir Para ver si le curo algo a este muchacho Camino Camino de Chile Usted lleva el chiquito Pascito porque me duele hasta el asterisco Tranquilo, papito Que yo le ayo Medioculosis Oye, añera ¿Sabés que tengo? Me trapo Yo le nací en unos huevitos O algo así Usted cuide el chiquito tuyo Siempre con usted, ñompito Siempre con usted Oye, perro, ¿qué? ¿Le presto un bastón o qué, perro? No, ñompito No, porque yo le sirvo de bastón ¿No tienes que ir a cariadamente A ver una piedra en el asterisco? Hermanos Adoradores de Júpiter Que desde allá del universo Será benévolo con los benévolos Será justo Con los justos Alaben las lunas Ganímedes Calixto Tío Europa Que ellas se conviertan En los regentes Del destino De los hombres Esta noche Hermanos Seguidores de Júpiter Nuestro maestro William Tendrá un evento Muy importante Que necesita de toda la energía De nuestro planeta mayor Júpiter Pero también Necesita de toda la energía De ustedes Así es que concéntrense Y envíenle toda la energía Y mensajes positivos Y tengo que confesarle Señor obispo Que Que tuve Unos sueños Con Con Mónica ¿Qué sueño con esa mujer? Soñé que Soñé que la besaba Pero le Le garantizo Que estos sueños Ay Dios Estos sueños Han sido Han sido Producto de Mejor dicho Desde que ella llegó A esta comunidad No ha hecho más Que acosarme Padre No somos seres Inmaculados Ni piedras Antes que nada Somos Hombres Y en este momento Usted Al igual que yo Sabe Que tiene que Confinarse Es más Sería muy bueno Que rezara El Santo Rosario Señor obispo Yo no Yo no quiero Quedar confinado Es más Esto le puede Llegar a usted De parecer Un sacrilegio Pero Yo tengo que ir A buscar a Mónica En este momento Su vida está en peligro Es muy posible Que la maten Es más Hay otra mamá De un Joven Que anda desaparecido Así como tanta gente En Colombia Y Necesitan mi ayuda Yo no sé Si usted está Obrando mal o bien Padre Miguel Pero si se va a ir Eso se lo dejo A su conciencia De todos modos Yo le tengo Que comunicar Que discutimos Su caso En el consejo Eclesiástico Y allí tomamos La determinación De que usted Debe abandonar La parroquia Que hoy preside Para confinarse En el seminario mayor Durante dos años Eso no puede ser La decisión Está tomada Padre Miguel Así que Mañana a primera hora Usted tiene que Abandonar su parroquia Y Le debe informar A la comunidad Que mañana mismo Le llega su reemplazo Sí, adelante Doctor ¿Cómo vamos? ¿Cómo le va? Listo el trabajito, señor Esa mujer Se la dejé Súper bien enterradita Donde ni el diablo La va a encontrar Ahí le traje Este regalito, vea ¿Qué es esto? Los documentos Que estaba buscando Ahí está el celular También Esta basura Hay que quemarla Espero que esa difunta No haya dejado Otra copia por ahí No creo Yo busqué Por todo el lugar Y no encontré nada Y para cerciorarme Que no me estaba diciendo Mentiras Le arranqué Uña por uña Y eso duele Bien, bien, bien Felicitaciones Por fin Algo le sale Como yo esperaba Cerco Está trabajando Con un maestro, señor Dígame Y el otro Es un tico Que tenemos Por ahí pendiente ¿Ya me lo resolvió O todavía anda por ahí Volando? ¿Cuál es un tico, señor? Es el tipo ese Ese tipo que me trajo El otro día El tal ángel maldito ¿Ya está fuera de circulación O no? Es que le dijera, señor Lo que pasa es que con el hombre Es que, Chris Ya, ya No lo ha hecho, ¿verdad? Conversemos de eso Más tardecito, señor Es que ahora tengo Un asuntico pendiente Que resolver Y es demasiado urgente Siga usted en lo que está Y más tarde conversamos ¿Está bien? Hasta luego, Martínez Hasta luego Hasta luego, doctor Hasta luego, Cerco No lo ha hecho, doctor Mejor A la hora de la verdad Mejor Me puede servir Para hacerme un favor Más adelante ¿Qué favor, doctor? No Nada importante, Martínez Tranquilese, doctor No se me desespere Ya estoy aquí En la puerta del hospital Como usted me pidió No, pues lo tengo que esperar No podíamos estar juntos Si ya vamos a entrar Voy por el Tetris Pues la marea Está tranquila, señor Si lo escucho Quiero que se deshaga Del Tetris como sea No me lo vaya a dejar Salir vivo del hospital ¿Está claro? ¿De acuerdo? Bien Cerco Vuelvo y le repito Lo quiero muerto No me vaya a decir Que está en coma Que está en cuidados intensivos ¡Nada! La tarea es Bien muerto ¿Qué hago, Javi? ¿Qué hago, Javi? Casi no llego Esto está muy lleno de tombos ¿Bien o no? ¿Qué hago, Javi? Tengo que abrir esta puerta Como sea Tiene ahí una tarjeta Una tarjeta Pero ya va a haber ¿Esto le sirve? Hágale, mévalo, mévalo, mévalo Hágale, hágale, hágale Hágale, niño ¡Gracias!